Vamos a hacer unas navajas, pero muy especiales. ¡Joder, qué ricas están las navajas! Mejillones y navajas, los dos bivalvos, que es una palabra que me gusta mucho, son probablemente ahora mismo mi marisco favorito. Sí, qué humilde, ¿no? Porque los encuentras a un precio súper asequible y están buenísimos. Prácticamente tienes todo el año de calidad. Son sostenibles, pues adelante con ellos. Pero vamos a hacerlas un poquito diferentes. Así tal cual, están deliciosas, pero las vamos a hacer rollo marimonte. Os va a llamar la atención, pero confiad en mí, que esto está muy bueno. Vamos a hacerlas con sobrasada y un sofrito de ajo y cebolla. Así de sencillo. Y un poquito de miel, repetimos con la miel. Que marcianada, estaréis diciendo, pues está de bueno que para qué. A ver, el marimonte existe desde hace mucho. Platos marimonte hay tropecientos mil. Vamos a decir los ingredientes de esto, que es muy sencillito. Tenemos aquí una malla de navajas que hemos puesto en su medio natural. En agua, muy fría, no la ponemos en agua caliente, en agua templada o en agua del tiempo, perdón. De entrada, porque las deterioraríamos mucho. Tiene que ser agua de la nevera. Le ponemos un buen puñadito de sal, que sea como agua del mar. Intentamos imitar su medio y ahí están. Mira qué mágicas. Bueno, importante también luego cómo las ponemos. Pero eso lo explicamos luego. Aquí tenemos sobrasada mallorquina. La hemos despelletado y la tenemos ahí lista para ser usada y dar un sabor tremendo. Va a ser la grasita Morales de la receta. Y luego tenemos por aquí ajo, cebolleta, miel y vino blanco. Qué sencillez de ingredientes. Y qué rara combinación. Pues esto está tremendo. Porque, yo qué sé, ¿por qué no darle una vida nueva a las navajas? Parece que solo se puedan hacer así. Pues los mejillones no admiten mil salsas, mil combinaciones y nos las apañamos de maravilla y nos parece lo más normal. Pues lo mismo con las navajas. Se pueden combinar como quieras, hacerles salsas de cualquier manera. Vale. Lo primero, os voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un sofritico antes de hablaros del tema navajas. Vamos a hacer un sofrito de ajo y cebolla y aprovechamos para, una vez más, reivindicar el sofrito como una salsa, ya de entrada. Como la pastilla de caldo natural de la cocina española. Porque de verdad que un sofrito, cuando está bien hecho, cuando la cebolla se ha pochado y se ha caramelizado, el ajo se ha puesto rubio y lo has hecho con cariñito, vigilando a fuego medio o a fuego lento, pero el caso es que dándole su tiempo consigues un sabor espectacular y es la base de la cocina española. ¿Guiso de carne sin un buen sofrito? Raro que te salga bien. ¿Una paella sin un buen sofrito? Sea de lo que sea, ya sé que cebolla los puristas no le ponen, raro que te salga bien. ¿Una sopa? Pues hombre, un buen sofritico le aporta un sabor que para qué. ¿Las salsas? Sin un buen sofrito estás perdido. Así que, los fideos, la pasta, sin un buen sofrito una pasta. Así que reivindicamos el sofrito como algo muy nuestro y que como se hace un poco a fuego lento o medio, requiere tiempo. Y entonces parece que hacer un sofrito bien hecho ya, doramos un poquito y fiesta. No, no, no. Hay que hacer las cosas bien y las vamos a hacer porque va a ser la clave para que de aquí y de muchos otros sitios no salga un platazo. Picamos bien fina la cebolleta y los ajos que hemos laminado. Venga, el tallo como siempre lo guardaré para el final, para rematar. Las navajas, las tendremos listas y le pondremos como siempre el tallo de la cebolleta cortado finico. Hay cosas que no cambian en la pera limonera, cada uno tiene sus turuntelas y oye, hay gente que le pone una rámica de perejil como el gran maestro riñano y a mí me gusta ponerle encima unos verdecitos por el que dirán de cualquier tipo y en este caso pues unos tallos de cebolleta. Bueno, por aquí lo tenemos listo. Vamos a poner aceite de oliva virgen extra, cazuela precalentada como siempre a fuego suave en vacío, ponemos el aceitito, cantidad generosa, pero tampoco sin pasarnos porque luego la sobra asada va a soltar bastante grasa de la que tiene y ponemos por acá, ponemos, ahí está, si cae debajo el ajo pues mucho mejor dejamos que baile y luego ya iremos regulando la temperatura para que se vaya reduciendo y caramelizando poquito a poco. Muy bien, ¿cómo aceleramos este proceso? Pues lo de siempre, los trucos de la pera limonera que son bastante clásicotes ya. Ponemos sal que siempre ayuda a sudar, venga, nuestra lengua pastelera por acá, perfecto y damos un menéico. Cuando esto empiece a ponerse rubio, ¿cómo vamos a leer? A ver, pregunta de examen, ¿estáis atentos? ¿Cómo vamos a acelerar el proceso de sofrito, de pochado de estos vegetales, de la cebolla y del ajigo que tenemos aquí? ¿Sí? Muy bien, han acertado por ahí, efectivamente. Le vamos a poner un líquido que puede ser agua o puede ser vino blanco, por ejemplo. Entonces, cuando veamos que esto empieza a bailar así fuertemente y que el ajo incluso se empieza a dorar un poquito, ¿veis? Ahí lo tenemos ya, soltamos las laminitas de ajo que si no se quedan todas pegadas. Muy bien, aroma espectacular el que sale de aquí. El único inconveniente del sofrito es que luego te tienes que lavar bien las manos y los brazos a fondo porque tú también hueles a sofrito cuando haces sofrito. Esto es así, pon la campana bien fuerte y si puedes abrir la ventana mejor que mejor. Venga, ponemos ahora así, ¿veis que se empieza a poner todo rubio? Venga, pues. Buen chorretón de vino blanco por aquí y nos reservamos este para abrir las navajas y ahora ponemos la tapadera para que se quede esto que no escape vapor, lo convertimos en una especie de olla a presión que no lo es y de esa forma en cinco minuticos tenemos esto ya blandito, blandito. Subimos el fuego y le ha caramelizado. Aprovechamos este momento que os quiero hablar de las navajas, amigos. Ven para aquí. Tenemos aquí las navajas. ¿Qué es lo que hago yo cuando llego de la pescadería, marisquería y tengo una malla de navajas entre mis manos? Pues lo primero que hago es coger agua de la nevera, echarla en una jarra, ponerle dos buenas cucharadas de sal, pruebo. Está saladita, esto no me lo bebería, no es un caldo sabroso sino que está pasado de sal, perfecto. A las navajas les gusta así y las meto ordenadamente, las saco de la malla, después parece un tostón pero cuesta dos minutos y merece la pena. Vale. Las navajas tienen dos partes. Las navajas digamos que están así, en la arena del mar, en el fondo marino, ¿no? Entonces sacan este chichorrillo por aquí y por aquí lo que hacen es coger la arena y filtrarla. Así que eso es lo que hacemos, ponerlas en la misma posición. Esta es la parte que filtra la arena y por aquí dejamos su cabecita al aire que de hecho está viva y se menea un poquito, como podéis apreciar. Vuelve aquí. Vale. Pues las dejamos así, sumergidas y ellas mismas son las que van soltando la arena. Madre mía, ¿eh? Parece Londres, ¿eh? Te estás empañando, Sergio. Espera, que bajo un poquito aquí el fuego. ¿Ves? La ducha también va a tener que acoger a la cámara. Va a oler a sofrito la cámara. No pasa nada. Son gajes del oficio pero oye, mejor aquí que en la calle. Ponemos por acá, mirad, con mi método, como tenemos ya un sofrito. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto he estado aquí de chachara? ¿Dos minutos? ¿Esto cuánto parece que lleve en el fuego? Venga, ¿cinco minutos? ¿Diez? ¿Veinte? Probablemente. Bueno, pues lo hemos conseguido en dos. Volvemos a poner la tapa y esto lo tenemos listo. Ahora, dejadme un momentito porque lo que voy a hacer es escurrir el agua de las navajas y como siempre en el fondo queda un poquito de arena, les voy a dar un aclarado rápido y volvemos cocinándolas, ¿vale? Cruz de navajas por una mujer. Pues ahí las tenemos ya dispuestas a sumergirse en nuestro sofrito, sobrasada, miel y vino blanco. ¿Qué va a salir de aquí? Os estaréis preguntando. Os garantizo que lo que sale es una cosa riquísima. Bueno, ponemos por aquí atención sobrasada, tampoco nos volvamos locos, vamos a poner como dos cucharadas de sobrasada y a partir de ahí regulamos y vamos a dejar que se cocine y se deshaga. La sobrasada es un alto porcentaje de grasa, muy alto. Pimentón, bueno, pero básicamente es que desaparece cuando lo metes en una cazuela porque es un 90% de grasa con lo cual pues eso se reparte muy bien. Pero fíjate el brillito y el lustre que da a nuestro sofrito. Esto es una auténtica maravilla. Platos míticos del mar y monte. Tenemos el pollo con langostinos, muy típico en Francia, que está muy rico, por cierto. Tenemos también, pues por ejemplo, las albóndigas con sepia o con calamares muy típicos de la región de Cataluña y que también están buenísimas y que nos parece una cosa muy habitual, no nos parece algo marciano. Os voy a decir un plato que os va a romper las teorías de que la carne y el pescado no se mezclan y de que eso es rarísimo. La paella mixta. Ahí os he pillado, ¿verdad? Paella mixta. Bueno, ¿por qué podemos comer paella mixta todo mezclado con dos caldos diferentes? Pescado, carne, marisco, todo ahí mezclado y no podemos hacer unas navajas con sobra asada. Dímelo tú que yo no lo entiendo. Bueno, veis, una vez más se demuestra que todo es cultural y que rápidamente las teorías estas de eso no, tal, que es muy raro, se desmontan. Bueno, por aquí, de nuevo, un poquito de vino blanco. Perfecto. No mucho en esta ocasión y vamos a introducir las navajas. Vamos a darles un olfateo rápido que es la mejor forma de asegurarnos de que todo lo que entra nos va a dar una sonrisa y no nos va a fastidiar nuestra perolada. Y ahora lo que hay que hacer es cocinar en abundancia. Vamos a tenerlo ahí hasta que prácticamente se garrapiñen con ese sofritico que tiene perfecto de cebolla, ajo y sobra asada. Mmm, nada, están fresquísimas, están fantásticas. Buah, qué maravilla. Tacatá, todas para adentro, maravillosa selección la que nos han hecho de navajas. Y ahora, como no, ponemos de nuevo el fuego fuerte y garrapiñamos navajas con sobra asada. Nunca pensé que diría esto. Madre mía, se me está haciendo la boca agua. Vaya torreta de navajas. Ponemos por acá, bien de salsita que nos toca poner, pero un momento, que nos falta una cosa. Vamos a poner un toquecito sorprendente y de verdad, con la sobra asada combina las mil maravillas la miel. Y aquí, aunque sea para unas navajas, de verdad que no va a defraudar. Igualmente, meneamos un poquito, sobre todo, si veis alguna cascarita rota, esto sí que te puede arruinar la merendola, así que tiramos por acá. Y cuando ya tenemos la salsita lista, ahí está. Venga, Iranzo, no la lees ahora que queda muy poquito. Salseamos muy generosamente, nuestras navajas. Para esto, casi casi, que también tenéis que sacar una barra de pan. Bueno, casi, sin el casi. Salsead generosamente y dejad que fluya. Rematamos una vez más con tallo de cebolleta fresca, la misma que hemos empleado para hacer nuestro sofrito. Aprovechamos, ya sabéis amigos, mi recomendación que doy siempre, cuando vayáis a comprar cebolleta, fijaos lo mismo en el tallo que en la parte de abajo. Y si el tallo no está bien, yo por mí, no la cojo. Ponemos la cebolleta que va a dar mucho gustito írtela encontrando por todo y lo tenemos. Una auténtica maravilla. Navajas con un refrito marciano y delicioso, de sobrasada y sofrito español, el clásico, el de ajo y cebolla. ¡Gracias!